Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, y si no estoy despierto déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeña, y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a navegar. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeña, y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Y es mejor que yo, podré entonces llorar. Y es mejor que yo, podré entonces llorar.